¿Me puedes contar, nos podemos contar el tema de la exposición un poquito? Bueno, esta exposición es un poco la segunda parte de un dúo de dos intervenciones. Digamos que ha sido una coproducción entre Matadero Madrid y Laboral Centro de Arte. La primera intervención fue en el Espacio de Abierto por Obras. La sala de refrigeración del antiguo Matadero de Madrid. Y digamos que esta segunda parte es la intervención en laboral, en espacios de laboral. Espacios un poco intersticiales, espacios que normalmente no se usan para exposición. Y el objetivo también, había algo de trabajar, unir las dos intervenciones. Esta coproducción y hacer un balance. Hacer primero una pieza en Matadero más inmersiva, que trabajaba con todo el espacio a una escala mayor. Y esta segunda parte, digamos que me centro en diferentes espacios más pequeños. Y tratando también un poco de destilar las ideas y en cada una de las intervenciones centrar cada una en una idea más concreta. Entonces, bueno, ese es un poco el balance entre los dos tipos de piezas, las dos exposiciones. Y bueno, las piezas de aquí de laboral han resultado tres piezas, finalmente. En la sala de columnas, uno de los espacios que está en el circuito un poco de bajada hacia toda la zona de exposiciones. Luego otra pieza en un portón de madera bastante grande, que está también en un espacio un poco difícil, un poco complicado. Y por último, una pieza en un pasillo de conexión entre dos salas. Las tres piezas tratan de ideas que tienen que ver con la percepción del espacio. En cada una me he centrado en un, digamos que he declinado, una de las partes de, o me he centrado en cada una de estas ideas. En la sala de columnas trabajo con el elemento, digamos, represento una luz que está moviéndose alrededor de tres pilares. Digamos que hago física esa luz a través de la, no poniendo una luz entre los tres pilares y moviéndola, sino en el efecto que tiene la luz rebotada sobre los pilares. Yo represento esa luz y a través de la representación de esa luz difusa, genero la ilusión de la luz que se mueve. En la segunda pieza, que es la de la puerta, realmente no hay una numeración. Las estoy, están pensadas como tres piezas, digamos, no tienen un orden, no tienen una jerarquía. Esta otra pieza de la puerta trata más sobre la idea de dibujo, de cómo la propia, casi la cartografía de la propia puerta se superpone a la puerta y cómo esa cartografía siempre se va construyendo. Y buscando un poco esa idea de cuando, en la conformación de un dibujo, en qué momento una representación, un dibujo pasa de la abstracción a la figuración, de una, es decir, de una construcción, digamos, en donde todavía no se estructuran las formas principales de ese dibujo, en qué momento pasa a ser una, en qué momento se ve la puerta en el dibujo. Esa es un poco la idea. Y la tercera pieza trata más de temas de perspectiva, de punto de vista. Ha sido una pieza que tiene mucho más de boceto, de draft, de work in progress. Mi idea es empezar a trabajar con trampantojos, donde el movimiento del observador está incluido dentro del trampantojo. Y cómo el trampantojo, digamos, actualizarlo en el concepto de que el trampantojo va deformando, se va cambiando con respecto al movimiento del visitante. Este ha sido un poco el primer acercamiento. Es la primera vez que estás experimentando con eso, ¿no? Sí, con esta idea en concreto es la primera vez que trabajo con ello. Y creo que, bueno, va a ser interesante también ver un poco cómo la gente, muchas veces, pues bueno, haces una pieza y no sabes muy bien cómo se va a entender, ¿no? O cuál es la reacción que va a tener el visitante. Y en piezas como estas, donde el sujeto que mira la pieza es muy importante, porque realmente las piezas se generan, trabajan con esos elementos perceptivos y se generan realmente en la cabeza del que está mirando, ¿no? Para mí eso es importante. Este tipo de piezas, realmente la posición subjetiva del que está mirando es fundamental. En ese aspecto, también es interesante ver, muchas veces casi es una prueba y error, ¿no? De ver cómo reacciona la gente, y eso te sirve para ir evolucionando las siguientes piezas. Hablando de dibujo, me parece muy interesante la idea de dibujo en tu trabajo. Es que también crea una relación con dibujos arquitecturales, no blueprints, pero más como los dibujos, ¿sabes? De renderings, ¿no? No sé cómo se dice en español, pero esta cosa que en final es muy clásica, ¿no? Y era también todo este juego con perspectiva, con perspectiva falsa, con trompe l'oeil, todas esas tradiciones arquitecturales que están tan importantes en la experimentación del espacio. Entonces, ¿cómo relacionas esto con tu trabajo? Sin duda el dibujo es una parte importante, o bien como de una manera muy directa, por ejemplo, como en el caso de la pieza de la puerta que estamos hablando, pero realmente lo que yo estoy haciendo no deja de ser superponer una representación, que es en el fondo lo que es un dibujo, no una representación, ya sea abstracta o figurativa, superpongo la representación, digamos que yo en lugar de dibujar, hacer ese dibujo de manera externa, lo que hago es superponer ese dibujo en el propio objeto, de alguna manera, ¿no? Entonces, es mezclar el dibujo en ese aspecto, tiene una, digamos que sí que bebo un poco de esa idea de dibujo, lo que pasa que me interesa la idea de mezclar el concepto de dibujo como representación abstracta de algo con ese mismo objeto, ¿no? Entonces, digamos que es casi como si dibujases encima del propio objeto, en este caso de la propia arquitectura, ¿no? Del propio espacio. Y sí que es verdad que el dibujo arquitectónico siempre ha tenido un, bueno, como, yo estoy, vamos, de formación soy arquitecto, estudié arquitectura, y sí que es verdad que en el propio, en la propia idea de desarrollo de un proyecto, por ejemplo, el dibujo es fundamental, ¿no? En arquitectura, es decir, forma parte del proceso, del proceso de pensamiento, ¿no? Del proceso de desarrollo de una idea.